Un debut soñado, la verdad. Jugar 30 minutos en un debut es algo increíble, que todo sueña desde niño. Yo desde que jugaba en Veracruz soñaba con este momento. Y hoy se me da... Yo desde que jugaba en Veracruz soñaba con este momento. Vengo de Veracruz, Veracruz. Allá un saludo a todos. Yo empecé jugando en mi escuela y pues hoy se me da el debut. La verdad es que después de decir a todos con esfuerzo, los sueños hacen realidad. Yo empecé jugando en mi escuela y pues hoy se me da el debut. Yo empecé jugando en mi escuela y pues hoy se me da el debut. Gracias por ver el video